Hey, yeah, yeah, hey, wow Hola que tal, perdona la hora de molestar 3M Y aquí estoy pensando en ti Dime como te va, dime si estas sola Dime si puedo llamar, dime si piensas en mi Y yo sigo aquí soñando con volver a verte Dentro de mi cama tenerte Que me bailes antes de comerte Como cuando lo hacíamos con mucha pasión Como cuando chica vamos por diversión En la mesa drogas y una botella de ron No me olvidas baby, yo se que me extrañas Lo noto en tu mirada, chorión, me se tu maña Nadie como yo, la mente te daña Tocas besando en mi en las noches También cuando te bañas Yo no niegue que a mi tú no me engañas Su llamada será transferida en el sistema de correo de voz Después del tono Dime si piensas en mi nena, dame un motivo 5 de febrero esa fecha yo no lo olvido Te veo en mis estados pero no estamos unidos Te he deseado lo mejor, espero así te haya ido Aquí sentado mirando las estrellas Te sigo recordando, imaginando que tú eres una de ellas La que más brilla Tu ausencia fue el motivo de escribir esta melodía Pasé noches en velas mientras de ti no sabía Ella no te merece, mi madre me lo decía Lo mío era real, lo tuyo una fantasía Tomando más pastillas para no sentir los días Ando en busca de plata, tu ausencia me mata Te extraño pero no haces falta Viviendo esta canción postata Te lo relato breve, esta es mi última carta Fueron muchas canciones Muchos recuerdos llenos de pasiones Flotando por todos los rincones Queriendo morirme con tus posiciones Me tomo treblones y una sonata Y salgo al mundo en busca de plata Si no te tengo, tampoco me mata Si no respondes, la última carta En un pestañazo, todo se muere Y tú presumiendo de cuánto me quieres Si tengo monedas, se activan tus genes Nena, tú sabes lo que te mueve Te llevo en la nave, del chico percebe Te lo dijera, pero ando de rever Si te lo digo, pueda que me enrede No love forever Woo